...era para ver si estábamos todos atentos, pero así comienza el club. Todo lo que arranca así es porque se va a vivir una gran fiesta, así que les agradecemos a todos por la presencia y la buena energía y la buena onda. Así arrancamos, ellos son Octavio y Rocío de Mala Junta. Que se renueve el aplauso, acá no pasó nada. ¡Gracias! 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 Con ustedes, Octavio, con ustedes, damas y camaseros, la presentación de Octavio y Rocío de Marajunta.